León vs Pumas, horario, canal, TV, como y donde ver la Liga MX. Este duelo con sabor a liguilla de felinos de la Liga MX se jugará este martes, 31 de octubre en el Estadio León. El camino de León en la presente temporada ha sido completamente de altubajos, ya que pueden entregar grandes juegos, pero en otros dejan mucho que desear. Por ello, Nicolás Larcamón busca poner en ritmo antes de la liguilla y el duelo frente a Pumas puede ser una buena opción. En el marco de la jornada 15, la escuadra guanajuatense recibe a los universitarios, los cuales intentarán dejar atrás el sabor amargo de las dos derrotas consecutivas que sufrieron recientemente. En el papel, León es uno de los equipos con mejor plantel, pero parece que no han encontrado su mejor nivel. A solo tres jornadas de terminar la fase regular de la apertura 2023, la fiera aún no está confirmada en la fiesta grande, por lo cual sacar los tres puntos ante los del Pedregal será de suma importancia. Con Antonio Mohamed, Pumas ha encontrado un mejor nivel del que tenía en semestres anteriores, pero todavía tienen mucho por demostrar. Sobre todo por las presentaciones que tuvieron en las últimas dos jornadas, donde se vieron superados tanto por Monterrey como por Necaxa. En qué horario se jugará el León vs Club Universidad de la jornada 15. La batalla entre guanajuatenses y capitalinos está programada para las 21 horas de este martes, 31 de octubre, en el Estadio León. ¿Por qué canales se podrá ver el juego entre la fiera y los Pumas de la apertura 2023? Este encuentro lo podrás ver en la televisión a través de Fox Sports 2, además de Claro Sports. En los sistemas streaming, Prime Video y Vix Premium tendrán el duelo en sus plataformas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!